Bueno mi gente, miren aquí ya estamos picando, lo que es lo que le vamos a agregar a la rica sopa de pescado. Algo de lo bien común que siempre tienen que llevarlo. Si, eso siempre tienen que llevar chile verde, tomate, cebolla, hojas de oreja, ajo. Y el ajo que no me debe quedar, es lo más fundamental que tienen que llevar. El ajo. Y mi mamá pelea con la disarmada. Ven, cabrón, nada. No, nada la disarmada ahorita. Cuando se enoja esa niña, es como la mamá. Tenerle cuidado. No, tampoco. Manso, yo la manso. Ah, gran yegua. Ajá. 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 pero no donde tiene como tiene prendido los dos de pague uno se le va a quitar ya va a ver ah miren amigos ahí está el palo de amate donde donde supuestamente que es bastante típico que asustan ahí está miren el estilo el palito miren allá está el otro se los voy a mostrar para que vean el otro palo que les estaba comentando que es bien típico que asustan solo mirenle la fachada al palito en ese palo ha sido bien típico encontrar este garrobo tacuacines colmenas unas avispas que les llaman un redapelo unas que les llaman mionas talchinola allá está uno de vaca blanca donde se conocen como termitas también chumela normal de las que se saca la miel que es muy medicinal para a veces cuando se golpea un ojo se echa miel este también a los niños recién nacidos le dan ya esa mielita estos son los fregones de la casa estos son los fregones de la casa y ahora vamos a agregar lo que es la crema de marisco con esta crema agarra un sabor la sopa que les digo pero esto es opcional si es opcional porque a quien que no le gusta por mucho claro mucho como esta hirviendo es hirviendo pero no me voy a escucharlo como esta hirviendo el señor me dijo no dele pero el señor me dijo no no como yo voy a llorar quien señala dijo no javi así que decirles que ya solo que el va otro tantito y a bajarla porque ya el peor ya solo el pescado como solo eso este y el pescado no se puede dejar mucho tiempo entonces por eso solo le echamos la crema de marisco se deja que hierva un tantito ya para que se cueza lo que es la crema y se apaga para que no se nos vaya que deshacer el pescado porque si ya esta bastante cocido como pueden ver miren ya se coció bastante como sus labios me ven ricos miren miren esa boquita miren ricos este ya solo hierva un poquito como les digo miren ya esta hirviendo una manga esta metiendo las dos patas ya esta hirviendo asi que ya casi la vamos a apagar la cocina y esperar a que vengan las tortillas saluditos y bendiciones y los vemos mas adelantito cuando esten sacando las sopas asi quedo lo que fue la rica y deliciosa sopa por el momento yo no la he probado solo la estoy observando ahorita se ve super deliciosa la de Ana por supuesto va a chupar labios ya esta pues ya y Samar ella ya comio su primer parque ahorita no debe faltar el rico limon chile y la salita las tortillas eso no debe faltar en un plato de comida 100% salvadoreño por la cocina pues aquí en el campo de adián de lo mejor chica está de lo mejor no tiene que hablar como puertorriqueña de lo mejor y mejor no puedo ver si del palito y el chile del palito un por ahí maría significa si de ir a dormir la disomar demasiado está comiendo ahorita que va a ser por un niño del tintó con chinito no le da pena que lo miren ahí con sus fritores como estaban malcriados no diga les triles un beso también tu cosita así que vamos a ir de este vídeo muchas gracias por acompañarlos mire pues así quedó lo que es la deliciosa sopa de pescado pargueta pargueta y y y y y y y